Voy llevando las cadenas que me amarran a tu vida formada por eslabores de la insignia y el dolor Y así voy con las cadenas que hacen mi dolor eterno que me llevan, que me arrastran a las puertas del infierno por tu amor yo tengo penas por tus traiciones tormentos No debiera yo quererte, no debiera yo quererte pero por ti voy muriendo y no te puedo dejar aunque quisiera por tu amor yo tengo penas por tus traiciones tormentos No debiera yo quererte, no debiera yo quererte pero por ti voy muriendo y no te puedo dejar aunque quisiera debo llevar, debo seguir entre cadenas por tu amor yo tengo penas por tus traiciones tormentos por tus traiciones tormentos por tus traiciones por tus traiciones por tus traiciones por tu amor yo tu iyice Amén.